Bien muchachos, vamos a resolver un problema acerca de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son indicadores de cuán alejados están los datos con respecto a la media aritmética. En este caso nos dicen, la varianza de los sueldos de los trabajadores de una empresa es de 25 soles al cuadrado. Si hay un aumento del 20% en el sueldo de cada trabajador y luego un descuento de 30 soles, ¿cuál es la nueva varianza? Por fórmula, la varianza se calcula como el promedio de las diferencias de cada dato con respecto a su media aritmética elevada al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Si cada dato aumenta en una cantidad, la media aritmética también aumenta en esa cantidad. Por lo tanto, la distancia entre ellos se mantiene. Quiere decir que si tú la aumentas o le quitas a cada dato, pues el valor de la varianza no va a cambiar. La varianza no cambia si aumenta o no disminuye los valores de los datos en una cantidad siempre constante. Pero, si ellos son multiplicados por una misma cantidad, la media aritmética también se multiplica por esa cantidad. Pero como están elevados al cuadrado, esa constante también se le varía al cuadrado. En el caso que se multiplica, sí es afectado, pero es afectado por el cuadrado de ese valor. Si cada trabajador recibe un aumento del 20%, entonces cada uno de los sueldos se multiplicaría por cuánto? Ya no por el 100%, sino por el 120%, que es el incremento del 20%. Entonces, cada dato aumenta o es ahora un valor del 120%. Por lo tanto, la varianza quedará multiplicada por el valor del 120%, pero elevado al cuadrado. 120% en fracción es 6 quintos. 6 quintos al cuadrado, 36 sobre 25. Se va a dar lo de 25 y nos queda que la varianza final será de 36 soles al cuadrado. Y ese es el valor de la nueva varianza. ¡Gracias! ¡Gracias!